Por fin he venido a verte Por fin he venido a verte, al cabo de tantos años Al cabo de tantos años, que de ti estuve ausente Mientras buscaba la suerte, mientras buscaba la suerte Entre algunos desengaños Hoy que vuelvo junto a ti, yo te prometo vivir Ya toda mi primavera, confío siempre a tu vera Y también hasta morir Aquella mala partida, me alejo de tu camino Me alejo de tu camino Aquella mala partida, me alejo de tu camino Aquella mala partida, me alejo de tu camino Me alejo de tu camino, por una senda perdida Quejando mi alma herida, quejando mi alma herida En mi fe de peregrino Hoy que vuelvo junto a ti, yo te prometo vivir Ya toda mi primavera, confío siempre a tu vera Y también hasta morir Eche de menos los días, detrás de tus impecados Detrás de tus impecados Detrás de tus impecados Eche de menos los días, detrás de tus impecados Eche de menos los días, detrás de tus impecados Detrás de tus impecados, viviendo la romería Rebosante de alegría, rebosante de alegría Por llegar hasta tu lado Hoy que vuelvo junto a ti, yo te prometo vivir Ya toda mi primavera, confío siempre a tu vera Y también hasta morir Música El momento diferente, era grande mi añoranza Era grande mi añoranza, el momento diferente Era grande mi añoranza Era grande mi añoranza Pero al tenerte presente, de regresar nuevamente, de regresar nuevamente, nunca perdí la esperanza Hoy que vuelvo junto a ti, yo te prometo vivir, ya toda mi primavera, confío siempre a tu vera y también hasta morir Gracias por ver el video